¡Hola Colocolino! Mira esta buena noticia que acaba de llegar aquí al Monumental. Un periodista acaba de divulgar una noticia muy buena para los blanco y negro. Acaba de confirmar que Aníbal Mosa está cerrando con cuatro nombres para refuerzar al cacique. ¡Gran noticia! Ya te contaré los detalles de esta gran noticia, pero primero verifica si ya estás suscrito al canal para no perderte las noticias diarias del Colo-Colo. Así que, hecho eso, vamos a lo que importa el cacique. Que consiguió un empate heroico contra Alianza Lima en Perú, tiene todas las chances de seguir vivo en la Copa Libertadores y se prepara para enfrentar a Cerro Porteño en Paraguay. Sin embargo, la acción no se limita solo al campo de juego. Tras bastidores, la directiva ya está atenta a importantes refuerzos para el segundo semestre del año. Daniel Morón, gerente deportivo del club, anunció que la comisión de fútbol se reunirá el viernes para discutir los posibles nuevos jugadores que pueden fortalecer al equipo. Esta reunión es crucial, ya que es en ella donde se presentarán los nombres de los posibles refuerzos y se iniciarán los contactos con sus representantes. Entre los nombres considerados, destacan Luciano Cabral, que cuenta con la preferencia de Aníbal Mosa y Gabriel Ávalos, delantero del Independiente con trayectoria en el fútbol nacional. Además de ellos, para reforzar la defensa, aparecen Felipe Loyola de Huachipato y Maximiliano Gutiérrez del mismo equipo. El desafío de Colo Colo no se limita solo a encontrar nuevos talentos. El club está atento a una posible clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que traería un alivio financiero significativo. Este escenario permitirá que el equipo tenga más respiro económico para invertir en refuerzos y mejorar el rendimiento en la segunda mitad del año. El juego decisivo contra Cerro Porteño el próximo día 29 será fundamental para definir el futuro internacional y financiero del club. Como hincha, pregunto, ¿cuáles de estos nombres crees que realmente marcarán la diferencia en Colo Colo? ¿Serán estos refuerzos suficientes para llevar al equipo al siguiente nivel en la Copa Libertadores y en el Campeonato Nacional? Deja tu comentario y debatamos juntos sobre el futuro de nuestro querido cacique.